Une Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el motor del equipo con la cerveza que se pone la 10 y nace la mejor promoción para aliviar la sed y ser parte de la hinchada cristal en Estados Unidos. Escanea el QR de los envases, ingresa el código bajo las tapas y podrás ganar uno de los viajes dobles a Estados Unidos para ir a apoyar a Chile en la copa. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. ¡Cristal, juntémonos!